O si ya tiene información, parece que hoy hay una reunión con los tenguistes de Miravalle, personal del Ayuntamiento y de CEDEUR. ¿Qué información tiene usted? Las pláticas no se han suspendido, como ustedes saben, desde el día de ayer, inmediatamente al inicio de la manifestación. Personal del Ayuntamiento de Guadalajara estuvo presente. Lo único que buscamos es tratar de encontrar una salida a una situación que se ha generado en torno a buscar un bien mayor, que es poder llevar a un sistema de transporte público en condiciones adecuadas a una zona como Miravalle. Una situación que tiene una importancia doble, porque no solamente llevar un transporte público que genere condiciones más satisfactorias de traslado para las personas, sino también llevarlo a una zona en donde la contaminación es hoy un problema, y el tener un sistema que genera menos contaminación, que genera más beneficios, por supuesto que es muy atractivo. Nosotros esperamos, por supuesto, encontrar de parte de los tenguistas la respuesta satisfactoria a esta solicitud. Estamos nosotros en pláticas con ellos para tratar de encontrar una ubicación que sea satisfactoria para las partes, pero reconociendo, y lo digo con toda claridad, que el sistema de transporte público es una absoluta prioridad, sobre la cual tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan el acceso al mismo. El hecho de que se les atiende en Palacio de Gobierno del Estado y que vayas a EUR, ¿es para explicarles la importancia de...? Es para encontrar los canales de comunicación, y sobre todo agradezco mucho la participación del Gobierno del Estado en la búsqueda de una solución. Creo que aquí lo más importante es reconocer que el Gobierno del Estado tiene a través de la Oficina de Asuntos Internos una oportunidad de generar una mediación, una comunicación entre las partes, porque en muchas ocasiones, bueno, las pláticas se pueden trabar ante posiciones personales. Me parece que el esfuerzo que está haciendo aquí la Subsecretaría de Asuntos Internos es muy importante, es muy relevante, es muy, desde el punto de vista, rescatable, para encontrar una alternativa que nos permite una comunicación más fluida, y sobre todo una solución más viable para las partes. La verdad es que no tengo información suficiente para darle una opinión. No conozco el padrón de panistas. A lo que me refiero de no tener información suficiente, conozco el tema, es no conozco exactamente cuáles son los fundamentos o los argumentos utilizados. Yo creo que lo más importante de todo es que el ITEI está haciendo un buen trabajo, está haciendo su trabajo. Me parece que el resultado que acabamos de escuchar hoy por parte del presidente es muy claro. Prácticamente de 10 recursos de revisión, 7 fueron a favor del solicitante de la información. Lo que me deja ver muy claro es que el ITEI tiene muy claros los mecanismos sobre los cuales debe de aplicar la ley, y creo que las acciones que está tomando son, sin duda, muy oportunas. El tema que nos ocupa, realmente lo desconozco, cuáles han sido los ordenamientos legales o las argumentaciones utilizadas, pero creo que sobre todo y ante todo lo que tenemos que dar es confianza al ITEI. Oye, pero en cabecer usted el municipio que se considera el más transparente del Estado, ¿no piensa que el PAN debería de unirse a esa transparencia y dar a conocer toda la ley? Bueno, la dinámica de los institutos políticos y de los ayuntamientos es completamente independiente, y yo creo que eso es algo por lo cual luchamos todos a lo largo de muchos años para poder lograr esa separación entre partido y gobierno, y hoy nos tenemos que sentir muy orgullosos de haberla logrado. En lo personal, por supuesto que estoy muy orgulloso de que Guadalajara sea el municipio más transparente del país, así reconocido por el IFAI, porque no solamente se relaciona con un tema de la página de Internet, sino se relaciona también con una serie de auditorías que el propio IFAI realizó para poder determinar esa situación. Quiero comentarles que en ese sentido he sido invitado el próximo viernes a presentar la Info de la Transparencia en Guadalajara en una reunión nacional que está organizando el IFAI, invitado directamente por el IFAI para llevar a cabo esta acción, lo cual sin duda me sentí muy orgulloso. Pero el padrón de militantes de un partido político, de acuerdo con su criterio, ¿debe ser público o reservado? Reconozco, insisto, desconozco cuáles han sido los mecanismos. Realmente para mí es muy claro que toda la información debe ser pública. Yo creo que nadie, como dicen, tiene nada, ni tenemos nada que esconder. Sin embargo, desconozco cuáles hayan sido los argumentos que en un momento determinado utilizar los señores consejeros para rechazar esta solicitud o para dar la razón, en este caso, al partido político que estamos mencionando. Lo más importante de todo es que estamos teniendo los mecanismos del acceso a la información social y al final de cuentas es de interés de todos los mexicanos. Ok, el candidato, quiero platicar con los entrevistas en Guadalajara. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno municipal? Digo, ¿una vez que van las informas de la ciudad o no? Bueno, la postura del gobierno municipal es encontrar una salida a esta problemática, pero donde es absolutamente claro que hay un bien mayor, que es el transporte público en las características que se está proponiendo para la zona como Miravalle. Les comentaba hace un momento que para Miravalle este es un asunto que tiene mucho más importancia que para el resto de la ciudad, porque no solo estamos hablando de darle a los habitantes de Miravalle el acceso a un transporte público en mejores condiciones, con mayor rapidez, con mayor movilidad y particularmente con mucho mayor comodidad, sino que sobre todo le estamos dando a la zona de Miravalle una alternativa de transporte menos contaminante en beneficio precisamente de la salud pública de la población que vive. De tal manera que aquí hay un bien mayor que como ayuntamiento nosotros vamos a depender, pero por supuesto estamos absolutamente comprometidos en encontrar una alternativa, una salida para que los señores comerciantes del Tenguis de Miravalle puedan seguir llevando sus actividades, pero sin anteponerlo a lo que es un bien mayor que es el sistema de transporte. La reubicación lamentablemente es indispensable, es innegociable porque nosotros requerimos darle fluidez a este sistema de transporte, que es un enorme beneficio para todos los habitantes de la zona de Miravalle, pero que reitero, la zona de Miravalle tiene un doble contexto que es absolutamente indispensable resolverlo. ¿Para qué es la reunión de hoy? ¿También incluso con el Secretario de Desarrollo Urbano? ¿Les vas a dar algún apoyo adicional? Fundamentalmente para que conozcan el sistema de transporte que estamos mencionando, los avances y las acciones que las obras requieren, para que conozcan cuál es el programa de obra y la razón por la cual se le está pidiendo su reubicación ya desde este momento, y para que por supuesto también encontremos alguna alternativa de solución a una problemática común. ¿Qué va a pasar si los comerciantes no aceptan la propuesta que les hace? Me parece muy importante insistir en que necesitamos encontrar los canales de comunicación en las formas de negociación, el sistema de transporte es una necesidad impostergable para Guadalajara, y espero que los señores comerciantes no solamente sí lo entiendan, sino también sí lo apoyen. ¿Se ven señales de que vayan a ceder o a ceder? Sí, yo creo que la comunicación se ha venido dando y espero que esta comunicación siga siendo fluida y particularmente comprometida por las partes para encontrar solución. ¿Y que llegaran los retornos y que no serían las cosas? No, no, no. Eso ahorita ni lo hemos pensado. Estamos en pláticas y como cualquier plática, esperemos que las cosas tengan un final feliz. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Cómo se ha comprado? Sí, gracias. Un minuto. Preguntarle, hoy el líder de la Coparmex asegura que en Jalisco no se va a llegar a la meta de los 60 mil empleos planteados. Y es precisamente esta demanda, la de empleos, pues una de las principales demandas sociales. Desde el ámbito municipal, ¿qué se está haciendo? Bueno, nosotros, como ustedes saben, hemos trabajado intensamente en la promoción económica del municipio. Hemos tenido logros, perdón que lo diga de esta manera, pero me parece que muy interesantes. Yo creo que la consolidación de proyectos como Puerta Guadalajara y Panamericana, la consolidación de las diferentes ofertas que hemos estado teniendo respecto al tema turístico con seis hoteles actualmente ya y con trámites en el Ayuntamiento de Guadalajara, dos más en espera. La consolidación que se ha dado en torno precisamente a la programación turística de lo que son los Juegos Panamericanos del 2011, me parece que son asuntos muy importantes, muy interesantes, que vendrán a consolidar de manera muy importante lo que es la oferta de empleo, no solamente el municipio de Guadalajara y la zona antropolitana, sino incluyendo todo el estado de Jalisco. ¿Hay buenas expectativas? Hay buenas expectativas, no somos de ninguna manera ciegos a la situación que se vive actualmente, no solo en el país, sino a nivel internacional, pero Guadalajara está luchando por conseguir eventos importantes, hemos logrado también la consolidación de lo que es la reunión internacional de ciudades educadoras, en fin, hemos estado trabajando diferentes proyectos con la finalidad de poder generar la movilidad económica que nuestra ciudad y sobre todo sus habitantes requieren en beneficio de los empleos. ¿Hay alguna información en cuanto a generación de empleos por parte del municipio? Sí, pero no la tengo en mente, pero con mucho gusto se la pasa al ratito. Gracias. Gracias, eh. Venimos a la transparencia. ¿Verdad? Sí, me parece muy bueno. Gracias.